Sorprendente, ¿no? Y yo sentí que esto era más un ataque hacia ti, un ataque hacia mí. Claro. ¿No? Y además pensaron que tú y yo estábamos jugando en pared, que tú y yo nos habíamos puesto de acuerdo para tirar indirectas. Y yo te quiero decir algo, yo ni sabía que la señora Rengifo estaba en otro programa hablando de otras cosas. Cuando hablábamos sobre el beso, era el beso de los jóvenes. Estábamos hablando sobre una pareja de jóvenes, no sobre una pareja de viejos. Así es, y yo estaba hablando de los SNAP o de la llanta de repuesto a modo de ilustrar o graficar como algunos hombres... Pero si uno va a hablar temiendo que otras personas interpreten sus palabras, estamos mal, no hay libertad de expresión. Y tú estás hablando, estabas hablando como psicólogo. Y todo el que te conoce y que te ve en mi programa, saben que ese es tu estilo de hablar. Tú eres muy coloquial, por eso te traigo, porque si no te dejaría en otro programa que sigas yendo. Pero te traigo porque la gente te entiende. Hablas un lenguaje coloquial, sencillo, entendible, tus ejemplos son criollos. Y nunca trato de que alguien se sienta mal. Ay, por favor, quítame un poco esa imagen, déjame ahí con la imagen de Tomás, porque a quien han ofendido es a Tomás y a su reputación. Y de verdad, yo no haría esto si no fuera porque siento que es de verdad un daño colateral. Que alguien te ofenda tan fuerte y feo en un medio de comunicación y que no tengas el mismo espacio en un medio de comunicación para defenderte. Pero lo que yo te quiero preguntar, ¿por qué tan generoso y retiras una demanda de dos millones de soles? Primero porque creo que ella no va a tener dinero para pagarlo. Número dos, porque finalmente esto retiró, se retractó. Y la verdad es que yo dije, ya, lo hizo y pude entender algo, ¿no? Para que una persona invente una mentira debe ser ligera o mal guiada o mal asesorada. Entonces yo dije, ya, que esto le sirva de experiencia. O mentirosa patológica. Tal vez, pero a mí no me corresponde decir eso sobre ella. Pero además hablamos de hace, ¿cuántos años? Quince años. ¿Quince años? Quince años. Así es, quince años aproximadamente. ¿Y tú sueles dar, digamos, terapias gratuitas? Sí, claro, a todos los artistas, a todos los productores, a todos los... ¿A todos los productores al mío también? A todos los que a veces... Te solicitan ayuda. Claro que sí, porque en este medio... Es su obra de bien social. No, en este medio nos ayudamos mutuamente, ¿no? Entonces yo trabajo en televisión, trabajo en radio hace diecinueve años... Y tienen un problema y van y te consultan. Y tú no les cobras la consulta. Así es. Esto y... Hace quince años. Quince, por eso que me sorprendió, por eso que me llamó la atención. Pero después comprendí cuando empecé a ver el programa completo. Dije, no, este ataque no es para mí, es para Magali. Sí, pero no puedes embarrar a una persona que nada tiene que ver y que tiene una carrera tan ligeramente, ¿no? Claro, pero la verdad es que ahí fue mal asesorada. Ahí le dijeron, hay que bajarnos angulo para que se calle, hay que... Di esto, ¿no? Porque yo no creo que ella esto realmente lo haya pensado. Aquí hay un asesor o una asesora. Y que gente habla sin pensar también. La gente en televisión a veces habla sin pensar. Porque tal vez creen que nadie los va a demandar, que nadie les va a enmendar la plana. Claro, claro. Por eso es que también yo retiré la demanda para que esto sirva de precedente. Porque nadie puede meterse con mi reputación, tanto esfuerzo que me ha costado. Yo te explicaba ahora... Claro, es cierto, alguna gente puede decir, ¡Ay, doctor, pero usted está en la farándula y es farandulero! Pero tú eres tu profesión, es psicoterapeuta. Oye, Magali, yo tengo derecho a hacer Standard Comedy, a ser un profesional destacado. Tengo derecho a ir a un programa noticioso, a ir a un programa de farándula. Yo puedo moverme por donde yo quiera, porque tengo maneras de llegar al público. ¿Y por qué crees que he durado 19 años en televisión? Pero que te puedan decir, mira, no me gusta cómo haces tu stand-up comedy, eres mal comediante. Pero no te pueden juzgar por la profesión que tienes y a lo que te has dedicado. Así es, y además es una acusación demasiado grave, porque yo supongo que algunas personas dirán... Inclusive he recibido comentarios, lo que pasa, doctor, es que su voz es muy penetrante. Yo no iría a la consulta porque su voz es muy sensual. Entonces yo diría, oye, ¿qué cosa crees que somos los terapeutas? Porque yo no solamente soy psicólogo, soy un terapeuta. Yo ofrezco un espacio de seguridad, un espacio de acompañamiento. Además, tú dices que era una persona embarazada. Claro, estaba embarazada en esa época y es lo único que quiero decir, porque tú sabes que no puedo revelar el secreto profesional. Si yo fuera otro tipo de profesional o otro tipo de persona, yo hubiera empezado a hablar y podría hablar muchas cosas en su contra. Pero eso es lo que hace un buen profesional. Resguarda el secreto profesional, ofrece un espacio de ayuda gratuito, y mira cómo pagó, y mira cómo me paga. Bueno, pero ya estas cosas se aclaró. Aunque te han dedicado en algunos diarios unas líneas de este tamaño... Porque lo que más vende es que Tomás Angulo, o sea, el acosador, que Tomás Angulo ha sido pues esto difamado, ¿no? Eso no vende. Por eso es que te agradezco que tú... Y por eso he aceptado venir, porque tú me estás dando la oportunidad. Lo que pasa es que en el medio de la farándula todos estamos acostumbrados a que de nosotros digan de todo, ¿no? Y a veces, como yo he hablado en múltiples oportunidades con abogados, a veces yo, por ejemplo, siempre me demandan a mí, pero yo cuando me siento ofendida, o siento que me están diciendo algo que no es cierto, generalmente no demando, porque pienso que son las reglas del juego. Sabemos a lo que nos hemos metido. Yo también. Yo critico, yo molesto a muchas personas. Marali, yo también. Yo sé que a alguna gente no le gusta mi manera de hablar, y lo odian. Sé también que algunas personas dicen que yo soy muy criollo. Yo soy un personaje público. Correcto. También te pueden decir a ti que porque ya apareces en programa de televisión, eres un personaje público. Sí, correcto. Pero no puedes manchar mi honra, no puedes manchar mi honor, y no le voy a permitir eso a nadie. Porque hasta los personajes públicos, cuando se sienten ofendidos, demandan. Claro que sí. Y ahí tenemos, el ejemplo soy yo, Jefferson Farfán no se ofende, hasta porque le grabo desde la otra cuadra con Yajaira, me demanda, porque no le gusta que lo vea o que descubra lo que él quiere ocultar. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, la gente te demanda por nada. Claro, pero aquí sí fue grave, aquí sigue siendo grave, y yo como dije, voy a tener que guardar en mi celular cómo ella se arrepiente, cómo ella pide disculpas, porque de aquí a algunos años me van a decir, oye, tú no fuiste la que tuviste estos tocamientos indebidos con la cumbiambera, y voy a tener que decir, no, mira, aquí está, se retractó. Porque eso es lo que pasa, lo que queda es la imagen. Exactamente, y la gente cree a veces lo que escucha. Sí, claro, yo ya perdí un grupo de pacientes que el esposo le puede decir, no, no vayas por si acaso. Imagínate, no vaya, porque este es un acosador. Exacto. No vaya a ser que te haga propuestas indecentes en medio de la terapia. Pero felizmente mi consultorio, mi clínica tiene cámaras, uno, y tiene cámaras hace 10 años. Número dos, ahora por Zoom estoy más protegido, porque grabo las, con el permiso del paciente, las sesiones. Porque ahora puede pasar de todo, ahora tú tienes que cuidarte de muchas maneras. Bueno, Tomás, entonces a partir de ahora ya puedes venir y podemos hablar, y para que nadie se sienta con ganas de insultarte o de decir que eres un ventríloco. O sea, que estás siendo... Eso también quiero aclarar. Interpretando algo que yo te dije que hiciera. Tú tienes voz propia, yo tengo voz propia. Ay, por supuesto, cuando yo quiero decir algo, ahí se lo digo. Exacto. Y que pensemos igual no quiere decir que yo hable por ti. Lo que pasa es que somos conocedores de la vida. Tú como terapeuta tienes muchísima gente que te ha contado casos. Y yo como una mujer periodista que desde los 18 años estoy en la calle, estoy viviendo una vida independiente. Oye, por favor, ¿qué no he visto en mi vida? Correcto. ¿Qué no he visto? Y eso me da justamente el expertise para hablar. Claro. ¿Y por qué yo te escucho y no te interrumpo? Porque estás diciendo cosas que a mí me parecen ayudan, complementan lo que yo pueda decir. No es que yo te deje hablar o hable por ti. Eso que quede bien claro. Porque he recibido comentarios de todo tipo. Y gracias por darme esta oportunidad, por aclararlo. Porque creo que este programa llega a mucha gente. Y ahora sí, las notitas esas que salieron en los periódicos, la verdad que no me ayudaban mucho. Así es. No, eso no ayuda. No ayuda para nada. Una vez que la piedra está lanzada, el barro está lanzado, mira, las rectificaciones ni las cartas notariales hacen efecto. Y eso los abogados lo saben más que ninguna otra cosa. Muy bien. Gracias, Tomás. Gracias por haber venido esta noche. Sé que te he sacado de una... Capacitación. De una capacitación. Pero creo que era necesario esto. Muy bien. Ya me siento mejor con mi conciencia. No, muchas gracias. No, gracias. Gracias a ti. Gracias.